Desde 2012, la Embajada de Ecuador en Londres ha sido el refugio del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Es reclamado por la justicia sueca por ser sospechoso de varios delitos sexuales, sin embargo, el australiano teme que una vez en Suecia sea extraditado Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno estadounidense. Inesperadamente, la policía británica abandonó este lunes la vigilancia constante de los alrededores de la Embajada Ecuatoriana. Argumenta que ha pasado un tiempo significativo y que no parece existir una resolución legal o diplomática cercana sobre el caso. Aunque se dejó claro que aunque la presencia física policial fue retirada, aún mantienen su intención de detenerlo si abandona el recinto diplomático. Víctor Vergara, Agencia Andes. Agencia Andes.